Chequea onda a todos. Bueno, nos vamos a meter en algo que a primera vista parece un poco denso. Déjenme decirles que tiene su magia. Claro que sí. Vos, querido oyente, querés entender cómo está parada la industria hoy. Exactamente. Sus particularidades, los desafíos, todo eso. Totalmente. Y para eso, bueno, tenemos la presentación de un experto en el tema. A la orden. Por eso, se va a ir guiando en esta aventura, arranquemos. No vale. La inyección de plásticos es un proceso gigante a nivel mundial, ¿no? Pensaba que el 80% de las piezas de plástico que ves por ahí se hacen con este proceso. Para, para. El 80% anisica, no me digas. Te lo ligo. O sea que casi todo que es plástico es un cepillo de dientes hasta, no sé, el tablero de un auto. Se hacen itando plástico. Exactamente. Impresionante. ¿Y por qué es tan dominante? La razón es simple. La inyección de plásticos es versátil y eficiente. Permite fabricar piezas livianas a bajo costo y a una velocidad increíble. Claro, ahora entiendo por qué domina la producción. Pero me dice que la industria es cíclica, ¿no? Sí. Que se mueve al ritmo de la economía. Tal cual. Es como la industria textil, muy sensible a los vaivenes económicos. Ah, mira vos. Si la economía está en alza, la industria del plástico crece a lo loco. Pero si hay crisis, es una de las primeras en sentir el golpe. Siempre hay espacio para la innovación y el crecimiento. Sí, claro. La clave está en adaptarse a las nuevas reglas del juego, optimizar los procesos y apuntar a la eficiencia y la rentabilidad. Bueno, hablando de procesos, algo que me llamó la atención es la importancia del trabajo en equipo en la inyección de plásticos. Sí, es fundamental. ¿Puedes contarnos un poco más de eso? En la inyección de plásticos, el éxito depende de que todos los departamentos trabajen juntos. Ajá. Diseño, ingeniería, producción, calidad. Claro. Todos tienen que funcionar como una máquina bien aceitada. Me encanta esa analogía. Es como un engranaje, ¿no? Exactamente. Si una pieza falla, todo se desarma. Exactamente. Y hablando de cosas que se desarman, vamos a los mitos. ¡Ah! Me dijiste que hay muchos mitos alrededor de la inyección de plásticos. ¿Cuáles son los más comunes? Uno de los grandes mitos es que la inyección de plásticos es demasiado complicada. Sí. La verdad es que los conceptos básicos son fáciles de entender. Lo difícil es dominar el proceso con todas sus variables y lograr resultados impecables. Es como aprender a andar en bici. Cualquiera puede subirse y peralear, pero ser un ciclista profesional es otra historia. Exactamente. Otro mito es el del especialista que todo lo sabe. Es peligroso depender solo de una persona. Ya vea. La capacitación constante y el intercambio de conocimientos dentro de la empresa son claves. ¡Uf! Me recuerda una vez que en una fábrica, pero mejor lo dejamos para otro momento. Lo que sí me intriga es ese cambio al que hablabas, el que se dio en los últimos 30 años en la industria. ¿A qué te referís? Antes, la inyección de plásticos era cosa de muchachos con experiencia práctica. Sabían operar las máquinas, ajustar parámetros, solucionar problemas sobre la marcha. Era un oficio que se aprendía haciendo a puro ensayo y error. Como un artesano que va perfeccionando su técnica con los años. Exactamente. La experiencia era fundamental, pero en las últimas décadas la tecnología avanzó a pasos agigantados. Las máquinas ahora son más sofisticadas, los controles numéricos más precisos y potentes, y aparecieron nuevas herramientas de simulación y análisis. O sea que la forma de encarar la inyección de plásticos cambió por completo. Así es. Hoy en día, el conocimiento teórico es tan importante como la experiencia práctica. Tienes que entender los principios científicos detrás del proceso, saber interpretar datos, usar software de simulación y aplicar metodologías de optimización. Y ya no alcanza con saber manejar la máquina. Hay que entender cómo funciona a fondo, como si fuera una carrera universitaria. Tal cual. Y eso llevó a que la formación técnica y la capacitación especializada sean cada vez más importantes. Ya no se aprende solo en la fábrica, sino también en aulas, cursos y universidades. Es increíble cómo la tecnología profesionalizó el sector. Sí, y esto trajo beneficios tanto para las empresas como para los trabajadores. Las empresas pueden producir piezas de mayor calidad, con mayor eficiencia y a menor costo. Y los trabajadores tienen la oportunidad de desarrollar habilidades más complejas y acceder a mejores oportunidades laborales. Claro, ahora entiendo por qué decías que el 80% del éxito en la inyección de plásticos actual radica en tener una base teórica sólida. Exactamente. Antes, el 80% del éxito dependía de la habilidad del operador para manejar la máquina hoy en día. Ese 80% depende del conocimiento técnico y la capacidad de análisis del equipo. Es un cambio radical. Y me imagino que eso también se refleja en cómo se encara un proyecto de inyección de plásticos. Por supuesto, antes se probaba y se ajustaba hasta tener el resultado deseado. Hoy en día se hacen cálculos, simulaciones y análisis previos para optimizar el proceso desde el principio. O sea, que se planifica y se controla el proceso con mayor precisión, chao ya la improvisación. Exactamente. Y esto permite reducir los tiempos de producción, minimizar el desperdicio de material y obtener piezas de mayor calidad y consistencia. Hablando de precisión, mencionaste un término que quizás no todos conocen. Moldeo científico. ¿De qué se trata? El moldeo científico que antes se llamaba inyección avanzada es una metodología que se basa en la aplicación de principios científicos y herramientas de análisis para optimizar el proceso de inyección de plásticos. ¿Y en qué se diferencia del método tradicional? El moldeo científico busca comprender todas las variables que afectan el proceso de inyección y cómo interactúan entre sí. Se usan herramientas de simulación para modelar el comportamiento del material, el flujo del plástico en el molde y las condiciones de enfriamiento. Es como tener un laboratorio virtual donde puedes experimentar y optimizar el proceso antes de producir las piezas reales. Exactamente. El moldeo científico permite predecir cómo se va a comportar el proceso, identificar posibles problemas y optimizar los parámetros para obtener piezas de mayor calidad, con mayor eficiencia y a menor costo. Son increíbles. ¿Y qué tipo de herramientas se utilizan en el moldeo científico? Se usan softwares de simulación de inyección de plásticos que permiten modelar el proceso en 3D, analizar el flujo del material, predecir la temperatura y la presión en diferentes puntos del molde, identificar zonas de riesgo de defectos, etc. O sea que puedes ver y analizar el proceso con lujo de detalles antes de ponerlo en marcha. Exactamente. También se utilizan herramientas de análisis estadístico para controlar la calidad de las piezas, identificar tendencias y tomar medidas correctivas. Tienes un control total del proceso. Así es. El moldeo científico lleva la inyección de plásticos a un nuevo nivel de precisión y control. Y hablando de control, hay otro mito que quiero desmentir. La idea de que siempre hay un especialista que sabe todo. Ah, sí. El gurú de la inyección de plásticos. ¿Por qué decís que es un mito peligroso? Porque genera una dependencia excesiva de una sola persona y limita el desarrollo del conocimiento dentro de la empresa. Es como poner todos los huevos en una canasta. Si ese especialista se va, de la empresa se enferma o simplemente no está disponible, se genera un vacío de conocimiento que puede afectar la producción. Claro, es como si se llevara todos los secretos del oficio. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar caer en esa trampa? Es importante que el conocimiento se comparta y se difunda dentro de la empresa. La capacitación continua del personal, el trabajo en equipo y la documentación de los procesos son fundamentales para evitar la dependencia de un solo individuo. De esa manera, la empresa se protege ante la pérdida de un empleado clave y fomenta el desarrollo profesional de todo el equipo. Exactamente. Además, al compartir el conocimiento, se promueve la innovación y la mejora continua. Me encanta esa filosofía. Y hablando de compartir, me gustaría que hablemos un poco de los costos. Me dijiste que hay que tener cuidado con pensar solo en términos de caro o barato en la inyección de plásticos. Es fundamental analizar los costos en detalle y no tomar decisiones basadas en percepciones subjetivas. A veces lo que parece más barato a su simple vista puede resultar más caro a largo plazo. Por ejemplo. Por ejemplo, un material más barato puede tener menor calidad y generar más desperdicio, lo que a la larga aumenta los costos. O una máquina de menor precio puede tener menor eficiencia energética y generar mayores gastos en electricidad. O sea que hay que evaluar los costos en su totalidad considerando todos los factores que los afectan. Exactamente. Hay que tener en cuenta el costo de la materia prima, la mano de obra, la energía, el mantenimiento, el desperdicio, etc. Y también el costo de oportunidad. Es decir, lo que se deja de ganar por no utilizar una tecnología más eficiente o por no producir piezas de mayor calidad. Tienes razón. Es un análisis complejo que requiere una visión estratégica. Ya que hablamos de estrategia, ¿qué pasa con el tamaño? Es mejor tener una máquina grande o una pequeña. Un molde gigante o uno chiquito. El tamaño de la máquina, el molde o la pieza, no es un factor determinante en sí mismo. Lo importante es que la máquina sea la adecuada para el tipo de pieza que se quiere producir. O sea, no es cuestión de más grande es mejor. Para nada una máquina grande no necesariamente es mejor que una pequeña Crefel. Lo que importa es que la máquina tenga la capacidad de inyección, la presión de cierre y las características técnicas necesarias para producir la pieza con la calidad y eficiencia deseadas. Hay que elegir la herramienta adecuada para el trabajo. No se trata de tener el martillo más grande del mundo para clavar un clavito. Exactamente. No se trata de tener la máquina más grande o la más sofisticada, sino la que mejor se adapte a las necesidades de producción. Y hablando de adaptarse, mencionaste que hay que dejar de lado la mentalidad de prueba y error en la inyección de plásticos. ¿Por qué? Si bien la prueba y error puede ser útil, en algunos casos no es una estrategia sostenible a marco plazo, especialmente en un entorno industrial, donde la eficiencia y la precisión son esenciales. Claro, porque la prueba y error puede generar desperdicio de material, tiempo y dinero. Exactamente. Es preferible utilizar herramientas de simulación y análisis para optimizar el proceso desde el principio. Como el moldeo científico, ¿no? Exactamente. El moldeo científico permite predecir el comportamiento del proceso, identificar potenciales problemas y optimizar los parámetros antes de producir las piezas reales. De esta manera se reduce el riesgo de errores y se mejora la eficiencia del proceso. Así es la planificación y el control son fundamentales en la inyección de plásticos. Y hablando de control, no podemos olvidarnos de la rentabilidad. Claro. Al final del día, la rentabilidad es lo que hace que una empresa pueda seguir funcionando. ¿Qué factores influyen en la rentabilidad de la inyección de plásticos? La rentabilidad en la inyección de plásticos depende de varios factores. La eficiencia del proceso, el control de costos, la calidad de las piezas, el volumen de producción, etc. Es un equilibrio delicado que requiere una gestión cuidadosa. ¿Y qué consejos le darías a una empresa que quiere mejorar su rentabilidad en este sector? Lo primero es analizar los costos en detalle para identificar dónde se pueden hacer mejoras. Hay que optimizar el consumo de energía, reducir el desperdicio de material, minimizar los tiempos muertos, etc. También es fundamental capacitar al personal en buenas prácticas de manufactura y control de calidad. Y por supuesto hay que estar siempre buscando nuevas tecnologías y procesos que permitan mejorar la eficiencia y reducir los costos. O sea que se necesita un enfoque integral que abarque todos los aspectos del negocio. Exactamente. La rentabilidad no se logra de un día para el otro. Es el resultado de un esfuerzo constante por mejorar la eficiencia y la calidad. Y hablando de rentabilidad, hay que tener en cuenta que en la inyección de plásticos los márgenes suelen ser bastante ajustados. ¿A qué se debe eso? Bueno, hay mucha competencia, presión sobre los precios y la necesidad de producir grandes volúmenes para obtener una rentabilidad razonable no es un negocio fácil. Entiendo, entonces, para ser rentables en este sector hay que apuntar a las altas cadencias y al bajo costo unitario. Exactamente. La inyección de plásticos es ideal para la producción en masa. Se pueden producir muchísimas piezas en poco tiempo, lo que reduce el costo unitario y permite ofrecer precios competitivos. Es un proceso escalable. A medida que aumenta el volumen de producción, el costo unitario baja y la rentabilidad sube. Claro, la lógica de la economía de escala. Pero también mencionaste que la inyección de plásticos es un proceso cíclico, ¿no? Que está atado a los vaivenes de la economía. Calcó, la demanda de productos plásticos está ligada al consumo, que a su vez depende del crecimiento económico en épocas de recesión. La demanda de productos plásticos baja y esto afecta la producción y la rentabilidad de las empresas. Es un sector que está expuesto a las fluctuaciones de la economía global. Y hablando de Argentina, ¿cómo ha sido la historia de la inyección de plásticos en nuestro país? Mira, en los años 90, Argentina era líder en la región, en la producción de plásticos. Pero en los últimos años la industria ha enfrentado varios desafíos. Inestabilidad económica, falta de inversión, competencia de países con menores costos de producción. Una situación complicada, sin dudas. Sí, pero a pesar de todo, hay empresas argentinas que están compitiendo en el mercado internacional gracias a su calidad, innovación y eficiencia. Qué bueno escuchar eso. Es importante destacar los casos de éxito y aprender de ellos. Totalmente. Hay empresas argentinas que exportan sus productos a todo el mundo, lo que demuestra que es posible competir en el mercado global. Y a pesar de todos los desafíos, vos sos optimista sobre el futuro de la inyección de plásticos en Argentina. Sí, la industria tiene un gran potencial. Hay una demanda creciente de productos plásticos en el mundo. Y Argentina tiene la base industrial y el capital humano capacitado para satisfacer esa demanda. Claro, lo que falta es un contexto económico más favorable y políticas que impulsen al sector. Exactamente. Las políticas públicas pueden jugar un papel fundamental en el crecimiento de la industria. Y también es importante destacar el valor del trabajo en equipo. ¿Por qué es tan importante el trabajo en equipo en la inyección de plásticos? Porque es un proceso complejo que requiere la colaboración de diferentes áreas de la empresa. Diseño e ingeniería, producción, calidad, etc. Es fundamental que haya una buena comunicación y coordinación entre todos los departamentos. Como una orquesta donde cada músico tiene que tocar su parte en armonía con los demás. Exactamente. El trabajo en equipo es esencial para lograr la eficiencia, la calidad y la rentabilidad. Y hablando de historia, no podemos olvidar que la inyección de plásticos en Argentina tiene una larga tradición. ¿Desde cuándo existe la industria del plástico en Argentina? Tiene más de 70 años de historia, ha pasado por diferentes etapas, con momentos de auge y momentos de crisis. Pero siempre ha demostrado su capacidad de adaptación e innovación. Es una industria que ha sabido reinventarse a lo largo del tiempo. Sin duda, y estoy seguro de que seguirá evolucionando y adaptándose a las nuevas demandas del mercado. Y para eso la capacitación es fundamental. Claro, la capacitación continua del personal es clave para mantener la competitividad en la industria. Exactamente. Las tecnologías y los procesos están en constante evolución, por lo que es necesario que los trabajadores se mantengan actualizados. La inversión en capacitación es una inversión en el futuro de la empresa. Totalmente de acuerdo. Y ya para ir cerrando este Deep Dive, ¿Qué mensaje final le dejarías a nuestra audiencia sobre la inyección de plásticos en Argentina? Que a pesar de los desafíos, la industria tiene un gran potencial. Hay una demanda creciente de productos plásticos en el mundo. Y Argentina tiene la capacidad de convertirse en un jugador clave en este mercado. Pero para eso es fundamental invertir en tecnología, innovación, capacitación. Y sobre todo en el desarrollo de un equipo humano altamente capacitado y comprometido con la calidad y la eficiencia. Es excelente. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros. Realmente nos has abierto los ojos sobre el fascinante mundo de la inyección de plásticos en Argentina. Ha sido un placer. Y a vos, querido oyente, te invitamos a seguir explorando este apasionante mundo. Hay mucho por descubrir, aprender e innovar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.